Sin duda alguna, Natalie Humaña ha sido una de las personalidades que más ha dado de qué hablar en la casa de los famosos Colombia, pero no por cosas buenas, más bien por cosas malas, pues esta se metió con un hombre mientras estaba casada aún con Alejandro Estrada y además de eso habla muchas incoherencias dentro de la casa. Recientemente se ha visto un cambio de actitud de ella hacia Melfi, pues Melfi decidió alejarse de ella por consejos de su mamá y Natalie esto parece que no lo tomó de buena manera, aunque en un principio trataba de convencer a Melfi para estar con ella, ahora ya no lo quiere ni ver y empieza a hacer cantidad de comentarios, a tirarle sátira, a decir que es un niño, a incomodarlo y Melfi ya se está aburriendo de esta situación, hasta sus propias compañeras como Karen y la segura ya lo notaron y dice que ya la tienen cansada de estas actitudes de Natalie. Realmente Natalie podría también quedar eliminada hoy, mucha gente, pues vimos que la semana pasada prácticamente casi sale si no es por José Miel, quién sabe si esta vez sea Pantera o ella los que salgan porque son los que menos apoyo han tenido dentro de la casa. Lo cierto es que ahora están Natalie y Melfi y van a ver qué personajes nuevos entraron a la casa, ¿será que Melfi le caerá a una nueva integrante de la casa de los famosos o no? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.